Saludos y bendiciones para todos, les habla Moira Victoria, Clara y Vidente, guía espiritual. Un día como hoy, un día tan especial, un día de acción de gracias. Gracias, comparto con toda mi gente aquí en este canal de YouTube, en todas las redes sociales también, por este seguimiento y por este apoyo grande que me han dado a este canal y a mi persona. Gracias por que están aquí y también por este apoyo inmenso. A todas las personas que son nuevas en el canal, que vienen llegando, que recién se han suscrito y que están formando parte de nuestra familia, muchísimas gracias por estar aquí y gracias también a todos los que están desde antes, que yo les llamo pioneros, por estar aquí desde el principio conmigo acá en el canal de Moira Victoria. Así que para todos, mucho agradecimiento. Les doy las gracias infinitas por sacar un ratito de su tiempo, por compartir cada tema que les traigo acá y también por practicarlos. Este es un día tan grande, un día tan bendecido, que dondequiera que se encuentran, si no están acostumbrados a celebrar este día y tienen la oportunidad de escucharme, celebremos en grande. No importa que no estemos acostumbrados a celebrar este día de acción de gracias. Vamos a celebrarlo dondequiera que se encuentren. Vamos a dar gracias por todo lo obtenido, por todas las cosas que tenemos, por la familia, más que nada, porque también para todo crecimiento hace falta el amor, la comprensión de la familia. También gracias a todas las personas que escriben sus comentarios, que sacan un ratito de su tiempo para escribir sus comentarios, para dar las gracias también, que hay muchos aquí muchísimos agradecidos de todo lo que han obtenido, con todo lo que han aprendido aquí a través de todos estos años, de todos estos tiempos, con estos videos que yo les traigo de orientación espiritual. También es muy importante dar las gracias todos los días. No solamente porque hoy será un día de gracias, sino porque todos los días del año, cada segundo, cada momento, debemos de decir la palabra gracias, como les digo siempre, la palabra mágica. Esta palabra llena de magia, gracias. Gestos de agradecimiento de la ley de la atracción también, y de agradecer lo que tenemos, lo que recibimos y también lo que damos. Porque también agradecemos no solamente lo que recibimos, sino lo que podemos dar, lo que podemos contribuir también a nuestros semejantes. Gracias al gran poder de Dios, gracias a este ser espiritual que hizo el cielo y la tierra, gracias también al universo divino y precioso, a todos nuestros ángeles, arcángeles, a nuestros guías espirituales, nuestros seres de luz. Gracias también porque nos guían a diario. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, gracias por su gran compañía que me brindan. Muchísimas gracias de todo corazón. Deseo que tengan un bonito y bendecido día, lleno de armonía, lleno de bienestar, gozando de alegría, en unión de su familia, de amistades y de todas las personas queridas. También podemos enviar un mensaje a la distancia, a todas esas personas que no están cerca de nosotros, pero que le enviamos un mensaje por medio de un texto, diciéndoles que le queremos y que le deseamos también que tengan un lindo y maravilloso día. Gracias a todos por estar aquí, gracias por su compañía. Les habló Moira Victoria, Clarividente, guía espiritual. Hasta entonces.